Para que tu perro te proteja, es esencial establecer una relación de confianza y respeto mutuo. Debes entrenar a tu perro para que te obedezca y responda a tus comandos, lo que te permitirá tener control sobre su comportamiento en situaciones de estrés o peligro. Los perros tienen un instinto natural de protección y defensa, pero es importante identificar y canalizar esta energía de manera positiva. Observa el comportamiento de tu perro y descubre que lo hace sentir inseguro o amenazado. Establece un conjunto de comandos y señales claras que tu perro pueda entender en situaciones de estrés. Por ejemplo, puedes entrenar a tu perro para que se coloque entre tú y una persona o objeto que te hace sentir inseguro, o para que te siga a una distancia específica. La socialización y exposición a diferentes situaciones y personas es crucial para que tu perro se sienta cómodo y seguro en entornos desconocidos. Es ponlo a diferentes tipos de personas, animales y ruidos para que se sienta más confiado y menos propenso a reaccionar de manera agresiva. Reforzar el comportamiento protector de tu perro es esencial para que siga protegiéndote en el futuro. Cuando tu perro responde a un comando o situación de manera adecuada, recompénsalo con elogios, juguetes o recompensas. Recuerda que la protección no es solo una cuestión de entrenamiento, sino también de establecer una relación de confianza y respeto mutuo con tu perro. Con paciencia, consistencia y positividad, puedes entrenar a tu perro para que te proteja de manera efectiva. Si te gustó el video no olvides suscribirte.